Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. No te vamos a dejar que no pare de jugar, porque el smartphone se ve para muchas cosas, pero sobre todo para divertirte. Efectivamente, volvemos otra semana más con un recopilatorio de juegos imprescindibles recién salidos en Google Play que nosotros recopilamos para ti. Vamos a comenzar con la primera recomendación que te vamos a hacer en este top de juegos imprescindibles para tu, André. Déjame decir algo, Carlos. Creo que de todas las secciones que llevamos de juegos imprescindibles, este puede ser que sea la que más nivel tiene de todos. Sí, o por lo menos lo que más... Sí, es cierto, porque cada vez vamos aspirando un poquito más. Primera opción, vamos a meternos un poco en el territorio bélico, pero enfocado de una forma bastante chula. La primera recomendación que os traemos, Tactile Wars, creado por la gente de Ankama Wars, un juego muy divertido, como os decimos, bélico, pero con un enfoque, ostras, muy distinto. La gente de Ankama Wars, que se pueden llamar Ankama Games, son unas maquinillas, ¿verdad? Es una maravilla. El juego, concretamente, Carlos, es un juego de algo más de 100 megas, va a ocupar en vuestro smartphone, tiene ya 4 estrellas de rating webplay, y tenéis que saber que es un juego gratuito, aunque evidentemente tiene algún purchasing app, podéis pagar en algún momento para adquirir algún contenido extra. Vamos a explicaros un poquito cómo es el funcionamiento, como estaréis viendo las imágenes. Es bastante sencillo, nosotros vamos con nuestro pelotón de un color particular, y poco a poco se nos van encontrando diferentes retos a modo de escuadrones rivales. Vamos a tener que decir, oye, ¿qué disposición queremos hacer de nuestra escuadra para poder afrontar el combate con mucha más garantía? Efectivamente, básicamente es una guerra de colores estratégica, en el cual debemos adoptar la mejor forma estratégica para derrotar al rival. Después, aparte de esto, podemos tunear un poco nuestra base, poner algún tipo de protecciones, para ya ir avanzando en el juego. La verdad es que es un juego muy chulo de estrategia, que estoy seguro que a la mayoría de vosotros os va a gustar. Vamos con la siguiente alternativa, dejamos las guerras de lado, y en este caso vamos a meternos en el territorio de la ciencia ficción. Ojo, cuidado, apuntaros este nombre, porque puede que sea uno de los juegos más chulos que hemos visto en el Google Play. Yo me he quedado con la boca abierta. Este es el tapado, ¿eh? Este venía de tapado, la verdad es que poca gente lo conocía, no tenía mucho hype, pero la verdad es que es uno de los mejores juegos que hemos probado. Xenowork, este es el nombre del juego, este juego desarrollado por la gente de Pixel Beat, un juego de más de 100 megas, 4 con 4 estrellas en Google Play. Eso sí, es un juego de pago. Carlos, cuesta 96 céntimos, difícilmente puedes invertir mejor 96 céntimos que en este juego. Ojo, ostras, o sea, págatelo ya, o sea, ahorrete ese café que te ibas a tomar y gástatelo en esto. Es un shooter que tenemos con la particularidad que es vista cenital, vamos a poder verlo desde arriba. La verdad que es una estética, pues oye, muy futurista, muy ciencia ficción, como os he dicho, muy thriller, ¿no? Vamos nosotros con nuestra copeta, con nuestra arma, con una linterna, vamos avanzando por diferentes espacios que parecen como una fábrica y salen bichos. Como os decimos, nos ha gustado mucho la mecánica, la estética, la jugabilidad de 10. Sí, efectivamente, posiblemente son los dos puntos más destacar, los buenos gráficos, el sistema de control, que si bien ya está más que probado y lo hemos visto en otros juegos, la verdad es que funciona muy bien y recalcar simplemente que en alguna ocasión puede ser algo repetitivo y otro detalle que creo que es importante destacar es que cuando accedemos a la pausa tenemos un mapa que nos ayudará mucho a ir guiándonos a través del mapa en cuestión y lo hace, pues, mucho más fácil de utilizar. Muy bien, sí, porque a veces da la sensación de que estás como un laberinto, ¿no? Un poco perdido, sí. Dices, es un poco siempre la misma estética, aparte que has pasado siempre por el mismo lugar. Con el número 3 de la mano, venido desde la estepa rusa, de Bratislav Hayek. ¿Tú cómo sabes que este señor es ruso? Pues, eh... Chocoslovaco. O... o bielorruso. O bielorruso. Pero da igual. O mi hermano. Lo que no importa es el nombre, porque la verdad que no tiene pinta de ser muy de Rusia, es Upom, mecánica muy sencilla, ¿recuerdas el Pong de toda la vida? Pues, oye, le hemos dado un pequeño giro de tuerca. Totalmente de acuerdo, es un juego de 20 megas, gratuito, 4,7 estrellas en Google Play. Muy poca gente se lo ha descargado, la verdad es que lo hemos encontrado un poco de chiripa, pero es un juego muy chulo. Es el clásico Pong de toda la vida, con unos, bueno, con algunas figuras geométricas que van descendiendo, y al final con esto lo que conseguimos es que el juego sea más impredecible, más random de lo normal, y eso hace que sea bastante, bueno, divertido y adictivo. Sí, a diferencia del Pong, igual jugabas con un compañero que te va devolviendo, aquí vas a depender exclusivamente de lo que dice llama. Las curiosas formas geométricas, ir avanzando la pelotita, y según con lo que vaya impactando, te la va a devolver. Estate muy atento para poder devolver el golpe y seguir continuando con tu vida. Sí, efectivamente, Carlos, vamos ya con el cuarto juego. Zombie Town Sniper Shooting. Todo esto es el juego. Cuidado porque hay muchos iguales en Google Play, Carlos. Hay muchos, hay muchos snipers. Hay muchos snipers de zombies, que es el caso de este juego. Hay que acertar, ya os dejamos el enlace en la descripción con todos los juegos. Un juego que nos ha gustado bastante, de 39 megas, también gratuito, y con 4, con 3 estrellas de rating en Google Play. Pues te puedes imaginar, zombies, sniper, pues vas a tener que reventar cerebro de zombies que dices, si están muertos, no pasa nada. Pero tú metelo en la bala, vaya a ser que se vaya a despertar. Efectivamente. Importante, tenemos un civil, y esta es un poco la mecánica del juego. No solo es matar por matar, lo más importante es proteger a la persona que tenemos encomendada. Oye, que no le pasa nada, que no se acerquen demasiado. Coges tu rifle francotirador. Oye, que no te deje ni uno vivo, eh. Efectivamente, ya os digo, os aviso porque sé que lo van a hacer. Si disparáis al civil, sí, se muere y perdéis. Con lo cual, no os hagáis. Yo siempre le disparo para probar. Le disparo una pierna, que digo así. Y sufre así, que se queda un poco encogido. Y Carlos, ya para terminar, quinto juego. Este posiblemente sea mucho más conocido. Ya hemos hablado de él, pero Carlos, si hacemos una recopilación de juegos imprescindibles recién salidos. Fallout Shelter, el juego de la gente de Bethesda Game, la verdad es que no puede faltar. Es posiblemente candidato a juego de daño. Sí, nos vamos a comentar. Mira, en esto no voy a decir ni estrella, ni peso, ni nada. Pues seguro que lo conoces, te metes en Google Play, Fallout Shelter. Incluso hemos hecho una guía que desde aquí recomendamos. Pues dejamos una tarjeta con las guías. Si no has jugado, échale un vistazo porque seguro que te va a ayudar al principio. Tienes un refugio nuclear, vas a ser el encargado de gestionarlo de la forma más eficiente. Coge tus moradores, asígnalos según sus mejores características. Vigila el agua, vigila la electricidad. Y sobre todo, zumba como si no viene mañana. Zumba fitness, no, zumba de... ya tú sabes. Que procrea. Efectivamente, muy importante. Es un juego de simulación, del refugio nuclear. La verdad es que nos ha gustado mucho. Creo que es un juego muy bien pensado. Es un juego gratuito, que tiene pagos en la aplicación. Aquí el amigo ya se ha gastado 5 pavos. No voy a decir mal porque si no... ¡Ay, se me mueren los moradores! Cataclan, ¿qué ha tenido que parar? Esto pasa porque tengo muchos más moradores que él. Y entonces, el recurso económico es lo único que puede reprochar. Tiene infinitos moradores, Carlos. Es la persona que más moradores tiene, yo creo, después del desarrollador de Batman. Eso es. Seguramente. Así que nada, oye, estas han sido las alternativas que queremos... Guapos hoy, eh. Muy guapos. ¿Tu favorito? Yo me quedo... Bueno, Fallout Shelter me ha gustado muchísimo. Pero Xenover, debo reconocer que estéticamente es quizá el juego que he visto en un móvil que más se asemeja a un juego de consola. Creo que es un paso adelante muy importante. Sí, con muy buenos controles. La verdad es que es un juego muy adictivo. Desde aquí os recomiendo que, a pesar de ser de pago, pues lo probéis. Muy bien. Así que nada, permanece muy atento a Android for All. Como siempre, cada día, cada tarde, vas a encontrar un nuevo vídeo. ¡Hasta luego, que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.